secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822 escandalosas y que todo mundo sepa que es lo que hizo, no, lo privado es lo bonito, lo secreto es lo hermoso, los altos reyes consultan espiritistas, los grandes presidentes, el expresidente anterior, el actual, tiene su brujo, su espiritista o su santero de cabecera, pero no lo vocifera, porque esto es algo muy sagrado, los fiscales también, y se han visto los escándalos que han pasado con los fiscales por consultar brujo como si fuera algo pecado, como si fuera algo del otro mundo, en la antigua inquisición sí, la madre católica, la iglesia católica, nos quemaba vivos a nuestros antepasados, en una hoguera, hoy en día no, hoy en día podemos hablar, porque nuestra constitución nos defiende, desde el capítulo 17, en adelante, léanla para que vean lo hermoso que es la constitución y se tiene que respetar porque no puede ser más violada. Amigos, por medio de las cartas, por medio del tarot, por medio de la palma de la mano, por medio del iris de la vista, yo le destierro sus dudas, le aclaro sus dudas, despejo sus dudas, le digo que es lo que está pasando, le digo por qué se le fue a su pareja, por qué usted directamente no encuentra la paz ni la tranquilidad, perdón hermanos, por qué usted directamente no encuentra esa serenidad, esa calma, por qué de noche da vueltas en la cama, por qué suda, por qué se siente angustiado, por qué se siente triste, su salud por qué está de caída, y no sólo le digo por qué, por qué, por qué, por qué, si no le doy la solución inmediata, garantizada, mil por ciento, sin causarle daño, regreso el amor de su vida, domado, obligado, rendido, sometido, a sus pies, soy el experto del amor, soy el secretista del amor, soy la guía espiritual, el guía espiritual de su camino, soy la ruta,